...siete, porque siento uno cinco, dígame si le gustó o no le gustó. ¡Recuerda en la voz! José María ya llegó. ¡Recuerda en la voz! Con amigos para vos. De las cuatro hasta las siete, porque siento uno cinco, dígame si le gustó o no le gustó. ¡Otra tarde, otra renta, es maldito! Recuerden esta famosa frase que yo ya la tengo tatuada en mi corazón, la tengo tatuada en mi alma y la uso como estandarte de mi vida. Es un proverbio que yo he creado y que creo que se va a diseminar por todo el mundo, que es el siguiente. Nunca faltes a tu trabajo, porque ahí se van a dar cuenta lo presentible que sos. No aprobadas mucho, porque va para vos esto. ¿Perdón? Porque ayer te sentiste mal, no viniste. Sí. Y vino Sofa. Casi cantó flor. Y nos hemos dado cuenta que sos totalmente presentible. Si la empanada es buena, chorrea. No, bueno, bueno. Yo pensé que ibas a decirle que la cola es unisex. No es el momento. El culo es unisex. No, pero no, 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 ese es el momento. ¡Uy! Estamos hablando de justamente lo presentible que fuiste ayer. Sí, sí, ya lo sé. Que la gente ya a Sofa la ama, se hace olvidar de uno, pero no pasa con vos, ¿eh? Pasa con cualquiera. ¿Quién era este que estaba acá, que no viene más? El viejito. Martín Másquez. Martín Másquez. Bueno, qué feo. Igual le agradezco, ya le mandé un mensaje a la Sofa por bancar. ¿Sabés qué lindo? Olor a limpio había acá en el estudio. Había olor a gente rica, gente bien. No bien pobre como vos. Pero me llegaron un par de mensajes que decían, es como Noe, pero con olor a dólar. Claro, claro. Yo no entendía de qué hablaban. Y es como una rubia enamorosa, ella rubia de ojos celestes, que es el paradigma de la mujer buena y bonita. Sí. Irá, irá, irá. Y, claro, bueno, es el físico y tu rol. Es una bomba, Sofa. El estigma. Y vos sos la mujer de ojos negros pobre. Lo que tocó, ¿viste? Lo que tocó. Qué feo que digas eso. No, no, es el físico y tu rol, no es lo que yo pienso. No, pero esta cosa de que soy prescindible. Todos, ¿no vos? Todos. Horrible. Aparte, no solo no había olor a pobre, sino que no había olor a viejo tampoco. Ayer hicieron un programón. No sé si del otro lado les han dado cuenta, pero nosotros estábamos bárbaros. De hecho, no me dolió la cabeza. No, no bostezaste. No bostezé en ningún momento. Ni cuando hablé yo bostezaste. No, no, porque no había olor ni a pobre ni a viejo. Pero había olor a riñonera. ¿Eh? No, no, no. Soy otro Arbili. Es otro Arbili. Es otro Arbili. Es otro Arbili. Claro. Bueno, igual yo los extrañé. Nosotros no, ¿eh? No, ya lo sé. No, ya lo sé. Nosotros no, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Qué feo que digan eso. Gracias a la sofa. Basta, agradecerle porque ya te cerruchó. Desde que llegó hasta que se pude. Pero, ¿viste cómo está? Dios todo lo ve. Y está la teoría de la compensación. Voy a ser un poco más fuerte. Cuando en el año 2013 fallece mi viejo, en el año 2014, en enero, nace mi hijo. O sea, se fue un listorti y volvió otro listorti. Y vino otro listorti. Sí, pero se fue un listorti y hubo una compensación, ¿entendés? Dios es inteligente. Y es tan bueno Dios y tan inteligente y tan justo que compensó. Así como ella, como ella le cerruchó el piso a Maitena Boitis, a ella le cerrucharon el piso ayer. ¡Qué barbaridad! Lo que está diciendo es horrible. ¡Qué fuerte es eso! ¡Qué barbaridad! Yo solo tomo terrenos, programas no. Tienes razón igual. ¡Horrible! Vos. Es la ley de la compensación, vos tenés que saberlo. Pero vos fíjate que en tu caso nació un hijo, digo, mejoró la situación. ¿Qué querés decir? ¿Que mi viejo era peor que mi hijo? Que se fue un viejo y vino un joven. Claro, querés decir que mi viejo ya era descartable. No, no estoy diciendo eso. Ya está, como era viejo, ya está. No, no estoy diciendo eso. Mirá lo que pasó con Martín. Qué feo, ¿eh? Pero estoy diciendo que Sofa es mejor. Horrible. Y aparte ya tenemos la cortina musical para... Sofa, Sofa, así vos se me manda. ¿No nos podemos quedar las dos ya que salimos baratas? No, 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 no. Sofa, así vos se me manda. ¿Por qué me quiso serruchar? No, no quiso, se dio. Se dio. ¿Vos quisiste serruchar la maitena? No, la maitena. ¿Se dio? ¿Se dio? Sí. Bueno, se dio. Claro. Bueno, está bien. Un día que falto, chicos, ya me cambian por Sofi. Es así, es así. Perdón, a mí no me cambiaron por Luis Piñeiro. Sí, es así, es verdad. Cuando él se fue, no lo vino. Sassi, Esteban Sassi. Sí, o si no, a Chis. A Chis. Sassi. Alvinis, seguí tomando. Ahí está. Sassi, la chacón de tu navegador. Bueno, pero a Martín no lo estamos reemplazando, evidentemente él sí es reemplazable. No, bueno, pero es totalmente prescindible. ¡Pulo roto! Yo lo estoy reemplazando como comediante deportivo. Múltiple choice. ¡Cerré el hurto! ¡No! Está bien, Martín. Martín, que estás muy, muy agresivo, Martín. Abrazo. Abrí bien la boca. Múltiple choice. A ver. Ayer me sentía, la verdad, me siento como el orto. Loli también, ¿sabías? Pará, chicos, yo también, ¿eh? Fui al masajista anoche. Vamos por partes. ¿Te pasó lo mismo? Vamos primero por lo que te pasó. Ah, bueno. Sí, igual. A ver. Empieza, señores, bienvenidos, ¿eh? Esto es Radioterapia. Bueno, me sentía muy mal. ¡Bienvenido! No, Guido. Con horarios, taquicardia, de bueno de todo. Pará, Guido. ¿Qué pasa, Guido? Pará, ¿querés preguntarle algo, Guido? Pará, que a lo mejor te quiere preguntar algo. ¿Cómo se llama tu hijo? No tengo hijo. ¿Y con quién vivís? Con Rodríguez, mi pareja. ¿Cuántos años tenés? Treinta y seis. ¿Y eso cuántos años es? Treinta y seis. ¡Mirá! ¡Mirá! Siempre es cincuenta y cincuenta. No, en este caso es diez más diez más seis. ¡Tienes razón! ¡Sí! Guido, por favor, dejá hablar a esta chica. ¿Pero lo tienes metido en el estudio, Guido? Está en la pecera. ¡Ay, no! ¡Sí, Guido, Guido! ¡Claro! Bueno, adivinen quién me mandó, pero insistentemente, mensajes para ver qué problemas de salud tiene. Martín, Martín, ¿cómo le gustan los problemas de salud? Chicos, pero... ¿Tenés audio? ¿Tenés audio? No, audio no, porque él es una persona que le gusta llamar. ¡Ah, es verdad! Y viene viejo. Viene viejo. El viejo quería la vieja usanza. Yo te juro que... Me pone... Estás por ahí cinco y veinte. Cinco y veintitrés. ¿De qué? De la tarde. De la tarde. O sea, pleno programa. Claro, pleno programa. Estás por ahí cinco y veinte. Cinco y veintitrés. Te llamé. Cinco y treinta y tres. No. Contestame. No. Cinco y treinta y cinco. ¿Cómo estás? Contestá la puta madre. ¿Por qué tanto hiciste? Cinco y treinta y ocho. Bueno, avísame cualquier cosa. Se resignó. Pero estábamos hablando de veinte minutos, no es que pasaron seis horas. Menos, menos. Catorce. Por favor, señor. Y cuando le dije los síntomas, ya me dijo. Y le tenés que ir a ver, tenés que tomar la presión, te van a dar tal pastilla. Y se pajeaba mientras. Toc, toc, toc. ¿Cómo le gusta la enfermedad? Y hablar de enfermedades. Le encanta. Siempre que aparece alguien enfermo en... Se emociona. Sabe. No sabe. ¿Viste lo que le pasó al operador acá al lado? ¿Qué, Martín? No. Parece que empezó con un dolor en el estómago. Lo tienen que operar. ¿Cómo sabe? No sé. Todo, todo. Paricoceles. Todo sabe. Todo. Sí, es increíble. ¿Viste a la chica que estaba en la puerta, que no viene más? Sí. ¿Sabés por qué no viene más? No, no. ¿Qué pasó, Martín? Le dolía la cabeza, le dolió la cabeza. Sí, sí. No se la habían sacado. Che, qué fue. Che, qué fue. Qué fue. Un poquito fue. Qué fue. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué frase! ¡Qué frase! ¡Qué frase! Con la que me golpeé el auto. ¡Qué frase! ¿Con qué barbaridad? ¿Cómo le gusta hablar de salud? ¿Cómo le gusta? No, de enfermedades no de salud. Total. De enfermedades. Para, igual yo hoy le pregunté a Loli qué le había pasado, porque no sabía qué le pasó ayer. No, ayer tú. Loli tampoco vino. No, no fui. No viniste. No, Loli. No, no fui. No viniste, no nos fuiste. Sí, sí, sí. Mucha gente preguntó por vos ayer. Mucha gente. Sí, mucha gente. Sí, sí, sí. Le pasó lo mismo. ¿Y a vos te llamó, Loli, Martín? Ah, le chupo un huevo. No debes saber. Claro, porque no la escuchó al aire a Noé y se habrá preocupado. No, porque en el chat pusieron que no venía Noé, pero en el chat no pusieron que no venía Loli. Ah, claro. Claro, en el chat estaba. Claro, claro. Si no, ya te estaba yo. No, menos mal. Vos dijiste, no pongan nada en el chat así no me romperás pelota Martín, ¿no? Está bien, está bien. Hiciste bien. Hiciste bien. Hiciste bien. Pero bueno. Che, chicos, ¿saben, no? Que termina Retarde. Es el fin. ¿Cómo que termina Retarde? Con pirumado. ¿Tan mal hicimos las cosas? No, bastante bien. Parece que es el último, la última temporada. Chicos, no te preocupes. Sí. ¿Cómo? ¿Pero así nos estamos enterando al aire? No, no, no. Estamos en negociaciones, pero no llegan a ningún lado. Pero... Pero... Yo termina. Que si se resuelven algunas cositas, en vez de retar, se puede llamar Sindor. ¡Qué barbaridad! Qué lindo eso, Sindor. Qué barbaridad. O de Girardi. De Girardi. Claro. Así que es muy probable que se acabe. Bueno, ¿y vamos a hacer alguna despedida o así como si...? No, no, no. Hay que hacer... ¿Cómo hizo Pergolini con CQC? ¿Se acuerdan cómo hizo Pergolini con CQC? No. No, no. ¿No se acuerdan? No. Búsquenlo en Google, diría Massa. No, claro. Googlelo, Googlelo. Por sí o por no, ¿qué hizo? Y agarro y dijo, señores, este es el último programa, me despido, lo saludo y se fue. Con el traje, se fue directamente del estudio al auto y se fue. Así nomás, con el traje. Sí, sí, sí. Muy bien. Diciendo, hacéle caso a tu ser. No. Es que también él iba con el traje al canal, no usaba camarín. Él iba directamente... Ah, porque diaba a su compañero. No quería estar tiempo en el camarín. No, no, él iba con traje. Eso me cuentan los técnicos, obviamente. Yo nunca lo hice. Camarín, camarín. Iba con el traje, se sentaba hacia el programa y se iba. ¿Y cómo vas a hacer vos que te vas a ir con tu remera? Uy, cuando se fue acá tengo el bolso. ¿Con tu tecito? Siete menos, ese día a lo mejor llegamos hasta la siete y cinco, qué sé yo. No crees. ¿Para qué? Si terminamos siete y cinco, seis años. Sí, por eso. Y me voy a casa. A tener ese momento lindo de decir... No voy a casa a gastarme la fortuna que ganan estos seis años en este trabajo. ¡Qué lástima! Ay, 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 ay. No, a mí no me gustan las despedidas. A mí me gustan. Banco. A mí me gustan las despedidas. Banco. A mí depende qué despedida, ya que está en el medio. La despedida del soltero, sí. La despedida del soltero no me gustan. Ay, cuando la conocía Raquel. Con la corbeta. No hay compas. En todo caso somos los piratas, tenés que cantar. Somos los piratas. No, no conocía Raquel, no. Somos los piratas, boludo. No suena cuando la conocía. Sí, somos los piratas, el emblema de la despedida del soltero. El día de la semana, en horas calculadas. ¿Por qué? El día de la semana, en horas calculadas. Esto Sofa no lo hacía, ¿eh? Esto Sofa no lo hacía. No. No, Sofa es más problema, mamá. La tostadita se va a quemar. Esa suena. Ahí va. Qué lindo tema. Bueno, todo tiene un final, todo termina, chicos. Qué lindo. Es así. No tenemos la fecha exacta de la finalización. Bueno, pero vamos a cobrar todo el mes, aunque terminamos a mitad. No, no, termina el diciembre. A lo mejor termina en enero. Estamos viendo. Ah, bueno. Estamos viendo. Mañana jueves. Mañana jueves, no. Mañana viernes. Yo te diría que lo vayamos resolviendo, porque felices los padrones no van a estar tan felices. También depende de a ver qué pasa el lunes, ¿no? El domingo. Chicos, el 19 es, ¿hay que votar? Hay que votar el domingo, porque te vas a poder. Yo voy a Uruguay. Otra vez. Recién me encontré con un amigo que también se va. ¿Me hacés un favor vos que estás al pedo, Loli? No. ¿Sabés que sí? ¿Me averiguás qué tengo que hacer? Como no voté y no pude ir al consulado de allá para pedir la utilización, porque estaba en otro lado. ¿Dónde tengo que ir al consulado electoral para decir, señores, no voté y pago la multa? ¿De dónde la pago la multa? Online. ¿Y dónde entro? Guarnes. En mamita va. Pero pará, pero yo no cometí ninguna infracción, porque yo no estaba en el país. Tenés que justificar que no votaste. Está bien, pero ¿puedo presentar el ticket de Buquebus? ¿Es más fácil pagar? Sí, la multa no. ¿Buscaste en internet? No, no busqué, por eso. A ver, atención. Vení, persia al aire. Vení, vení, que es la radio servicio, persia. La radio servicio, no solo yo tengo ese problema. A ver si te quedás y al lugar de Martín Marquette. A ver, y averigüemos cuánto sale la multa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? 50 pesos se escuchó de fondo. Hola, Ale. La web de la Cámara Electoral. Ajá. Electoral.gov.ar. Sí, sí. Y creo que salen 50 pesos. ¿La multa? La multa. No, digamos, la gente no va a votar, es el domingo, no digamos. Digamos que es más caro. Hay que romperístico. El portal de las mascotas. La música. Me vuelve enojo. El portal de las mascotas. Recordamos que romperístico es el hijo del doctor Romero, ¿no? Para algunos años. Por eso le ponemos esta música. No, el portal no va, no va. ¿Qué pasa? ¿Hay pica con portal? No, igual hay portal que en paz descanse. Sí, ya sé, pero vamos a dar cuenta que está vivo. Hablemos mal de él. ¿Había pica? No, no sé, no había pica. Ah. Porque era mascotero. No, no había pica de egos, ¿cómo es? Era mascotero él. Era mascotero, pero no era veterinario. No, para nada, no, no. Ah, tu viejo lo de té bronca porque tenía un mono. Y tenía un mono. Darwin. Sí, Darwin, el mono Darwin. Sobre el troco de perro. No, sobre el troco de perro. Agradezcan que estamos hablando del tema, porque el que es portal tenía un mono que se llama Darwin. No, pero porque estamos hablando de la pica. Porque a tu papá no le gustan esas cosas. No, no le gustan. Bueno, pero tiene que ver el contexto social. Claro. Porque de hecho, tu viejo también dirigió el zoológico y ahora no lo haría. Y hoy, no, no. O sea, el tema es que no los podés cerrar y dejarse a los animales a la deriva porque la mayoría mueren porque están criados en cautiverio. Ay, no. Está quebrado. Ah, claro, no están acostumbrados. Los soltás un león en donde? En Callao y Corrientes. En Callao y Corrientes. No te lo llevas, boludo. ¿A tu casa puede ir? ¿A tu casa puede ir? No, a mí me... En Mamita Barra. Si algo me gustaría tener. Es un tigre. No, me vuelvo. Se toca el pecho casi como si estuviera comiendo una golosina. Porque es como un gato grande. Un tigre que sea cariñoso. Acariciándolo en vaca. No, me vuelvo loco. Estoy acá. No, bueno, pero esto era algo con tu papá. ¿No se puede domesticar un tigre y que sea cariñoso? En Turdero. Debe haber gente que tiene, pero es ilegal. No, ya sé que es ilegal. No estoy fomentando que la gente adopte un tigre. No, no sé. Adopten un tigre. Para los pumas de bengala que eran amigos de Chisito, como les llaman. Jacobo Winola. No me digas que no sería hermoso tener un tigre. Chicos, me está agarrando Alzheimer, no me acuerdo un puto nombre hace tres días. Hacé de cuenta que esté permitido. Hacé de cuenta que esté permitido. ¿No sería hermoso tener un tigre en tu casa? No. No, tendría más un león. Bueno, es lo mismo. Está bien. Me gusta más el tigre que un león. El gato. Me parece que el gato viene más del león y yo. Sí, más que del tigre. Pero el gato es un tigre con peluca, chico. Claro. Yo tendría una cebra. Es un poco diferente. Con humedad. Claro, con humedad, con frizz en el piso. Es diferente, es diferente igual. No, pero el tigre es más lindo. El tigre es más lindo. Tigre es más lindo. Tigre es seguridad. A Massa le gusta más el tigre. A Massa, sí, sí. Claro, mirá, ahí tenés un tigre y un león. Yo soy más de león. Ah, vos sos más mi ley. Mirá. No, parece que no. Hola a todos. Yo soy el león. Vos sabés que no. Vos sabés que no. Escuchame, bueno, ¿qué querías aportar? Quería aportar que yo pagué la multa en agosto porque yo me fui a Estados Unidos. Y era mucho quilombo y iba a presentar todo y dije, pago la multa. Y pagué 50 pesos. Como si estuviera pagando, no sé, como una entrada en cualquier espectáculo o una cosa así. Te metés, no, lo haces todo online. Y la pregunta es, ¿cuáles son los puntas? Dos multas, sí, sí. Cien mangos. ¿Alguien tiene cien mangos para prestarme? Sí, yo tengo. Por lo menos sabía lo deseoso. Deberían actualizarlo un poquito. No, déjalo. Cien mil. Sí. No, no. Estoy sin para escribir. Sí, sí. Es muy poco. ¿Qué hace? 50 pesos no vale dos caramelos de encostar. Escuchame, ¿y cuál sería la consecuencia de no votar y no pagar la multa? No lo sé. Porque tú dicen que vas a viajar y no te dejan salir del país. Eso no sé. Pero no sé si algo después, si tenés algún problema, no sé si querés sacar un crédito, por ejemplo, que te da el Estado, quizás no te lo dan. No lo sé, no quiero inventar cosas. Yo les conté ya que estaba de gira, no me acuerdo en qué año, con Matías Ale y la Cielo Alfano, estábamos en Uruguay también, y fuimos como unos boludos. ¿Estás con Ale y Alfano? No, no, no. Fuimos como unos boludos a la comisaría a decirle, esto lo conté, a decirle, el tipo no entendía nada. Bueno, le hago un papel que diga. El papel lo guardamos. ¿Vos te piensas que alguien me lo pidió ese papel algún día? No, yo sé que hay gente que no ha pagado la multa y no voté y no le pasó nada. Absolutamente nada. Yo no voté en 2015 cuando fue Macri y Cristina, porque fui a Mar del Plata, tenía un casamiento, se casó mi amigo, el papá de mi ahijada. Claro, depende en qué parte de Mar del Plata estás. Si estás en Acuasol, estás a 398 kilómetros. Si estás en Punta Mogote, estás a 410. No, estaba en Punta Mogote. Entonces, afaste. Justo ahí fue. Son 400 kilómetros. Yo creo que lo mejor es pagar la multa. Sí, sí. Lo mejor es ir a votar, ¿no? Claro, lo mejor es ir a votar. Está claro. Ya la segunda que no podés. ¿Y qué querés que haga? Y el prensa que se fije lo que está pasando en Argentina. Bueno, eso es. Nada, nada. No da razón. No da razón. Bueno, entonces, ¿dónde entro? Esa es la cámara electoral. Ahora te paso el link. Por favor. Si querés te lo pago y dame los 100 pesos te cobro. Dale. 150 pesos te va a costar. ¿Por qué? Y 100 para mí y 50 pesos. Ah, no, entonces. Sí, está bien. Está bien. Escuchame, pero todavía no. El lunes lo tengo que hacer. Si todavía no estoy bien. Pero no pagaste la de octubre, ¿no? Sí. Bueno, no sé si eso afecta. ¿Ya la pagaste? No, no, no la pagué. ¿Por eso? No, no. Yo te paso el alias, es cuenta.todo.alrevés. Claro. Ahora te va a pasar un link. Vos haces un click tranquilo, haces un click en ese link y no te va a pasar nada. Bueno, no es tus datos. Gracias, gracias. De nada. Gracias, sí. Bueno, ¿y a vos qué te pasó? No, viste que yo estoy hace unos cuantos días con una contractura en este brazo, que me duele el brazo, el derecho, le digo a la gente. Y ayer no me podía, ya acá no me podía mover. Me llamé un amigo que es osteópata y... Es osteópata y... Acupuntura. No. Quinesiólogo. Es quinesiólogo, osteopatía y... Quiro roto. Quiropráctico. Quiropráctico. Bueno, fui a la casa de Huguito, acostate en esa colchoneta. Uh, y el culo es unisex. Y el culo es medio unisex. No, y empezó... ¿Vos botaste? El brazo para atrás, crack, para otro lado, crack. Me agarró de acá, de la boca, crack. Me agarró la espalda, rodillas, todo. Esto es audio real, escuchá. Lo que pasa es que no era ese ruido, ¿no? Y te agarró de... Me hizo el culo que no me la sacó. Y después, en una camilla, con masaje, ¿viste? Que los quiroprácticos te meten dedo en los lugares donde tenés los nudos. ¿Y sos derecho al dedo? En la espalda, acá. Terrible. Este ruido es real. Es raro el ruido, chico. Escuchá, escuchá el ruido del dedo. Me parece que no era ese mío, ¿eh? ¿Qué? ¿Eso sos vos, Servi? ¿Sabés cómo te deja chifrando mariposas? No, güey. ¿Cómo la pasaste? Y después, me dolió todo. ¿Qué pasó? Ese es rarito. ¿Qué pasó? Se le deslizó la chota, boludo. ¿Qué le pasó? Muy raro. Ah, para no se escucha siempre, Huguito. Me dijo ese carrito. Bueno, cuestión que salí ahí, que te tiembla todo. Me dijo, date un baño. ¿Se frió? No, no. Porque te duele todo el cuerpo. Te suena hueso que ni sabés qué tenés. Y me dijo, me hice un baño de inmersión en casa. Y yo me fui a dormir, me desperté más dolorido que ayer. Ah, un beso, Huguito. No, pero tiene que ver con que, claro, te estiró lugares que estabas todo contracturado. ¿Pero te dijo qué te pasaba? Y un poquito de tensión nerviosa. ¿Por qué? ¿Se acana a este país por casa? No, no sé por qué. Me dijo, haces ejercicio. ¡Puf! Le dije yo, dos días. Y me sobra tiempo. ¿Te acordás cuando viniste re feliz porque habías empezado el gimnasio? ¿Un mes completé? ¿Cuánto fuiste? ¿Una vez? Justo el año pasado. El año pasado justo hace un mes. Noviembre el año pasado fui. ¿Pero alguna vez fuiste? No, no. Fui todo el mes contento. Fui de besos por semana. Una semana fui tres. Y vine y les conté emocionado. Pero si el gimnasio fuese mamita, vos tendrías unos músculos. Igual ahora hace mucho que no había mamita. Ah, qué lástima. Te extrañas mucho, mamita. Voy a ir este fin de semana. Viste que lo hice con culpa. Sí, con culpa. Perdón, José. Le quiero mandar un beso a la doctora que me atendió ayer, que escucha el programa. Y cuando me vio entrar dijo, no, eh. ¿Y cómo sabe que eras vos? Y por las redes, por ahí. A lo mejor nos ve por YouTube. Les encanta, les encanta todo. El programa es me... Nos va a extrañar el año que viene, entonces. Está buena. Sí, un beso a Connie. ¿Connie rojo o Connie rojas? No me acuerdo. Bien, sí, ya. Siempre lo cuenta al revés. ¡Pau! Papá que era cualquier otro nombre y no era Connie, ¿no? Señores, vamos a arrancar con el programa. ¿Qué les parece? Bien, bien. Arrancamos. 11 a 6. 404-715, nuestra vez de comunicación. Esta es la pop, 115. Esto es Retarde. Última temporada. Este es George Michael. Connie Ansaldi. Haciendo tu funk. Connie Isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!